En este video vamos a estar probando los peores juegos de la playa store de fútbol Y como pueden ver muchachos, la verdad son de los peores juegos Y comencemos con PLS, este juego de fútbol que es muy entretenido para muchos niños Y vamos a ver que tal está este juego Y vamos a comenzar con el partido Como pueden observar muchachos, los botones se miran bien Pero fíjense, el balón está épico y todo está bueno Pero es un juego de fútbol que quizás a muchas personas no les va a gustar En mi caso no me gusta Como pueden ver, los jugadores típicos, nombres raros, todo eso Este juego no me gusta, es un juego de muy baja calidad Y como pueden ver, el aficionado no le ayuda Son uno de los peores juegos que hay en la playa store, en la store Y como pueden observar, la jugabilidad se mira muy épica Pero no está a todo para ser uno de los mejores juegos En este caso estamos reaccionando a los peores juegos Por eso está en esta lista Y ahora vamos a jugar Soccer League 2024 Vamos a ver si nos sorprende o nos decepciona este juego Que tiene una animación muy épica Y algo que me gustó que los jugadores han tatuado Y le puedes poner cositas con monedas comprando Y lo puedes poner traje y también caras Si se mira muy chido, se mira muy chido Pero no está al top de ser uno de los mejores juegos Así que este es uno de los peores juegos Por eso está en esta lista Como pueden observar la animación Se mira muy buena la aficion del fondo Pero todavía no está al top este gran juegazo Y lo peor de este juego Pueden observar los pases son horriblísimos Como pueden ver, no se puede disfrutar este juego Cuesta mucho Como pueden observar, miren La verdad, este juego está muy mal Está horrible, se puede decir Como pueden observar los pases son larguísimos No tienen jugabilidad buena Y miren ese gran gol Se mira épico ahí Pero le falta mucho Y uno de los peores juegos para mi opinión Es Real Soccer Este juego solamente es disparar, meter goles La verdad, es uno de los peores juegos Casi creo que nadie puede jugar esto Tal vez los que juegan DLC juegan Scorhero Pero este no lo van a poder jugar Está horriblísimo, la verdad No entretiene nada este juego Ahora les muestro Soccer Así se llama este juego Este juego tiene cosas muy positivas Pero cosas también muy negativas Como pueden ver Tiene nombre de jugadores reales actuales de fútbol Como pueden observar Yo estoy con el equipo Liverpool Me estoy enfrentando al Manchester City Como pueden ver Pero le hace falta muchas cosas Que mejorar animaciones El balón se mira muy mal Como pueden observar muchachos Este La verdad Jugabilidad le hace falta muchísimo Por eso está en el top De los peores juegos de la Play Store De fútbol Ahí están mirendo más el disparo Cómo hizo el portero En fin Esas cosas muy malas del juego Como pueden ver Esa flechota En fin Este juego es uno de los peores juegos De la Play Store Eso que tiene jugadores reales Y mini fútbol Es uno de los peores juegos también Pero es muy bonito Porque en la verdad Esto si me gustó Porque tiene Una muy buen toque de balón Puede jugar buenos pases Puede jugar fútbol rápido Está muy bonito Pero obviamente Para los niños Para una persona adulta Creo que este juego Ya no le va a entretener Y está muy aburrida Por eso está en uno de los top De los juegos peores De la Play Store Y como pueden observar Se mira muy chido En este caso Para mí no está en un top Muy malo Pero lo decidí subir Ya que también A muchos no les gusta Este juego Y como pueden observar Le hace falta Muchas cositas también Y vamos a ver Qué tal animación Cuando cae un gol Como pueden ver La animación Se mira súper épica Este juego para niños Es 10 de 10 Pero para adultos No muchachos Está muy bueno el juego Muy entretenido Muy épico Se mira Y te necesitas suscribir Al canal Para que no te pierdas Ningún video que suba Y muchachos Dime en los comentarios Cuál es tu peor juego Pero también necesitas Ver este golazo Que hice Y miren las animaciones De los jugadores Se mira súper chido Los bailecitos Y todo ahí Qué épico el juego Pero está en el top De los peores juegos De la Store Y la Play Store Así que muchachos Nos vemos Hasta un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!